En el marco de un paro histórico en la refinería de La Teja, la Federación ANCAP envió una carta al mandatario donde expresaron su preocupación por la situación suscitada en ANCAP y la intrinsigencia preocupante por parte de su presidente, Alejandro Stipanisic. La misiva agrega, tenemos plena conciencia de la medida extrema que tomamos en el día de hoy y podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que nuestra organización sindical hizo lo humanamente posible para encontrar una solución al diferendo en forma negociada, actitud que pueden testimoniar las autoridades del Ministerio de Trabajo y el propio ministro, agrega el sindicato. Por último, solicitan al presidente ser recibidos a la brevedad ante esta compleja situación y teniendo en cuenta su compromiso de convocarnos a una reunión cuando tuviesen posición tomada respecto al futuro del Portland. En tanto, desde el PIT-CNT respaldaron la medida gremial y calificaron la posición del directorio como antidemocrática y que genera un clima de alarma ante la población en momentos de altísimo stock de combustible. En ese sentido, la central sindical agregó que la política del directorio está enmarcada en una política de concepción neoliberal que impulsa este gobierno, cuyo objetivo es el achique y desmantelamiento de las empresas públicas.